¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Creo que vamos con el último videíto. No, yo ya lo estrené, vean. ¿Ya vieron? Este es el de $150 pesos. Por eso es que sale $15 pesos más caro por esto. Y cuando empieza a tocar la canción, todo esto se va iluminando así. Va tocando conforme la canción. Hola, hola, hola. Este es el local donde lo pueden encontrar. Lo menciono mucho porque ahí compro todos mis... Ay, yo ya me emocioné, ¿no? Con el micrófono. Hoy están así haciendo videos y toda la onda. ¿Qué tal? Bueno, yo nada más quería que ustedes lo vieran. Está súper mono. De verdad que sí. ¿Qué tal? Listo. Ahí está. Ya saben dónde encontrarlo. Déjenme lo guardo porque estas cositas pues son delicadas. Entonces no quiero endrogarme antes de tiempo. Trae su cable. Tiene todo súper bien protegido. Y tienen colores porque estos son los colores, vean. Ahí está. Creo que había un color negro el día que yo fui. Bueno, y seguimos con las compras. Nos fuimos a Plaza 18. Este es uno de mis locales favoritos. Definitivamente es uno de mis locales favoritos. Está en Plaza 18. El local es el 22. Y está justo bajando las escaleras de Plaza 14. Así como bajas las escaleras de Plaza 14, enfrente vas a encontrar ese puesto. Ahorita no ha tenido mucho surtido. Pero pues yo me traje estas dos cositas. Me encargaron dos coleteros. Cada coletero tuvo un costo de 70 pesos. Y son estos. Me pidieron coleteros como para oficina. A mí estos se me hicieron muy bonitos. No sé, me gustaron. Se ven elegantes. Se ven discretos, elegantes. Creo que sí pintaría para 15, 20 pesos este tipo de coleteros. Porque esto es cristal. Entonces vean qué bonitos se ven. Sobre todo este color, ¿no? Este color me encanta. Yo traje este coletero. Y traje este otro coletero que también me encantó. Este viene suelto. Este es así. Es un conejo. ¿Ya lo vieron? Es un conejito. De este de las plumas, ¿no? Este es como de las plumas. Vean, este rosa está súper bonito. Y pues hay verde. Vean, hay. Y hay color como champagne. Es este, ¿no? Chispas. No. Ah, maté a un conejo. No. Bueno, listo. Estos estuvieron en 70 pesos, perdón, cada uno. Con 12 piezas cada uno. Es este. Y lo pueden encontrar en este puesto. Justo enfrente hay un puesto que también vende mucho moño. Compré estas que me las habían encargado. Que tuvieron un costo de 30 pesos. Y compré estas bellezas que les estaban llegando. Que tuvieron un costo de 100 pesos. Con 12 piezas. Son esta onda de aguacates que está pues con todo. Les digo que cuando algo pega, pega para todo, ¿eh? ¿Qué tal con esto? Estas son para mí. Yo estas cada una las voy a dar pues en 20 pesos. Estas porque están en 100 pesos. Pues se me hace bastante bien, ¿eh? Bastante bien el precio. Incluso yo estas pulseritas las llegué a dar hasta en 25 pesos. Cuando eran de las de lentejuela. Bien. Pero pues estas se van a ir en 20 pesos en el puesto. Y estas las van a encontrar ahí. Ahorita creo que la onda del aguacate no va a parar. Pero para nada. Estas las vamos a poner por aquí. No, si ustedes miran mi relajo, de verdad. Mueren conmigo. Ahí en Plaza Fuente del Dragón. Compré esto. Este es el local. Este está justo en la entrada. Justo en la entrada. Es Plaza Fuente del Dragón. Pero no viene local. Local 8B. Es el primer puesto que van a ubicar del lado de Manuel Doblado. Ahí compré una bolsa de regalo de 90 pesos. Y compré tres lámparas de 30 pesos. Las lamparitas son estas. Son tipo las que venden en la Plaza 17. Más bien son estas de la Plaza 17. Pero aquí encontré estos modelitos. Este es un cohete. Y se me hicieron también bastante bonitos estos modelos. Y compré una nubecita. Estas estuvieron exactamente al mismo precio que en Plaza 17. Vean eso así. Esta es roja. No se aprecia mucho. Va cambiando de color. Vean. Esta va cambiando de color. No sé si las otras cambien de color. Pero estaba cambiando de color. Estas suben 30 pesos. Ay. Yo ya me entró la duda. A ver si estas de casualidad cambiaran de color. A ver. Eso que escuchan atrás pues obviamente es mi guardería. Vamos a ver si esta también cambia de color. Vean. Este es el cohete. Y. Pues sí. También va cambiando de color. No tengo otra de las lamparitas de Plaza 17 a la mano. No sé si es que aquellas cambien de color. Pero yo me supongo que sí. Porque como son el mismo estilo. Son el mismo tipo de lámparas. Yo me supongo que también deben de cambiar de color. Bueno. Pues ya hay alguna otra opción de compra. Donde pueden encontrar estas mismas lamparitas. Ay. Chispas. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y pues esta me supongo que también debe de cambiar de color. Y ahí. Ay. Si les voy a enseñarles las bolsas de regalo. Las bolsas de regalo son estas. Vienen con. Creo que son cuatro modelos diferentes. Sí, miren. Son una, dos, tres, cuatro modelos diferentes. Tenemos las filtras. Son de feliz cumpleaños. Pero este tipo de bolsas pues alcanza un precio más elevado. ¿No? Porque son en 3D. Trae en glitter. Este tipo de bolsas se puede vender un poco más caro. La verdad es que yo no me dedico a lo que son regalos y eso. Pero cuando me ha tocado este, comprar bolsita para regalos. Sí te las dan estas como en 20 pesos cada bolsita de estas. Y eso que pues yo no estoy en una zona cara. Yo vivo en una zona media baja. Entonces, pero si me las dan en 20 pesos más o menos. Ahora sí nos fuimos a Plaza Beijing. De Plaza Beijing compré estos que me habían encargado. Que tuvieron un costo de 180 pesos. Estos están entrando de Plaza Beijing. Ay, de veras. Ahí en la entrada de Plaza Beijing venden unos panquecitos de queso con cajeta. No saben, de verdad, no saben. Están en 10 pesos esos panquecitos. De verdad, compren uno. Los invito a probar esos panques. La señora ni siquiera sabe que existen. Yo ya estoy promocionando esos panques. Pero es que están deliciosos. Yo cada vez que entro a Plaza Beijing, entro comiendo. Definitivamente esos panques me fascinan. Tiene de queso con salsamora, de queso con cajeta, de queso. Pero el de queso con cajeta, de verdad que no tiene, no tiene, no tiene. De verdad que no tiene. Compré estos que estuvieron en 180 pesos. Y esos están entrada donde están los panquecitos. El tercer local, en el lado izquierdo, ahí los tienen estos. Y déjenme ver qué más compré. Ah, nos fuimos igual a Manuel Doblado. Esta es la, la este, la tienda es Xiaopei. Esta ya la grabé, ¿se acuerdan? Es donde no nos dan precios. Compré dos lámparas de 135 y una lámpara de squishy de 150. Las lámparas de 135 son estas. Me habían encargado estas. Son como las que les enseñé de, de... Ay, no, bueno, ya. Son como las, como las que les enseñé esta. Pero estas alcanzan como que un fondo más largo, ¿eh? Estas son como que más, más hacia adentro. Estas, estas estuvieron en 135 pesos. Y creo que salen en el video también. Se ven súper bonitas estas lamparitas. Estas, me gustan para 250 este tipo de lámparas. Y pues la lámpara de squishy, ustedes saben que esa no puede faltar en mi, en mi canal. Es definitivamente algo de lo que siempre va a estar aquí porque es kawaii, está bonito, está simpático, es para jugar. Estas tuvieron un costo de 150 pesos. Y estas en el puesto yo las vendía en 280 pesos cada lamparita de squishy. Estas, pues como yo ya las traje hace tiempo, ahorita ya no las estoy metiendo yo tanto. Aquí está el número telefónico. Creo que ahora ellos manejan una página de Facebook o WhatsApp. Creo que te mandan todo el catálogo que tienen de mercancía. Y afuera de plaza de importadores, no, afuera de plaza 14, compré estos llaveros. Hay una señora que tiene muchísimos llaveros por 10 pesos. Yo compré estos llaveros que me costaron en 10 pesos cada uno que son de aguacate. Estos, la verdad es que me gustaron mucho. Vean, es así. Es el aguacatito. Y estos están en 10 pesitos. Cada uno yo estos, pues me gustaría darlos en 20 pesos cada llaverito. Incluso más, les digo que incluso en tiendas departamentales, en lugares donde ya está un poco más elevado todo, pues estos se pueden dar incluso hasta 30, 35 pesos. Y no les miento, no soy exagerada. Este, de verdad que yo he visto cosas que yo doy, fíjense que yo, que dicen que doy caro yo y las vamos y las comparamos a las plazas y están al doble o al triple. Entonces siempre hay este mercado para todo tipo de precios. Tú sabes dónde te ubicas, tú sabes hasta dónde es tu tope, hasta dónde pueden pagarte, lo que te pueden pagar, lo que no te pueden pagar. Y lo que tú le puedes sacar de ganancia a tu mercancía. Mira, estos pues están ahí, también tienen mucho modelo de aguacate. Estos fueron los que a mí me gustaron por el detalle de la lentejuela. Me gustaron muchísimo. Y nos fuimos a, déjenme ver qué más tengo por acá. Ay, ok, vámonos a plaza 13 porque fui por pokebolas. Ya no había, las bombimos a encontrar. Creo que le salió una caja a este chinito. Esta es una bocina, ya saben que también la he sacado yo mucho aquí. Y esta bocinita, vamos a ver si tiene pila. Creo que no. Ay, no, estaba yo equivocada. Ahí está. ¿Ya la vieron? Esta tuvo un costo de... Ay, por aquí tenía yo mi notita. Aquí está. Cada bocina tuvo un costo de 120 pesos. Y la alcancía de Caja Fuerte estuvo en 200 pesos. Déjenme ver esta. Ahí está. Esta. Ay, bueno, pues la... La encuentran ahí en plaza 13. Está justo enfrente de Tintón. Este tipo de mercancía. Yo traje tres. Aquí está, vienen con su cable. Vamos a ver esta. Si tiene carga o no. Ay, bueno, yo aprieto el que no es. Ahí está. Esta la voy a checar porque si es que no funciona, vamos a tener que ir a cambiar. El volumen es bastante, bastante bueno. ¿No? Bluetooth mode. Ay, ya se apagó, se prendió. ¿Qué pasó? Power off. Ok. Y estas las compramos ahí. Esa les digo que la vamos a checar bien. Si no, para que nos la cambien. Creo que si llevas tu nota y el producto sí te hacen cambios, ¿eh? Es uno de los puestos donde sí te hacen cambios. Vean, esta sí funciona. Esta me quedé con la duda porque no sonó, entonces hay que checarla bien. Bluetooth mode. Esta no sonó, ¿ya vieron? Esta no suena. Ni para prender, ni para apagar. Esta se va a tener que ir a cambio el día, bueno, la próxima semana. Vean. Yo creo que una vez fui a cambiar una cosa. Y si tuve suerte, si me la cambiaron, me dijeron que con mi nota podía cambiar los productos que le salían mal. Entonces, pues esta se va a cambio. Qué bueno que sale aquí en el video para que así pues no engañemos a nadie. Aquí está. Chequen muy bien su mercancía. Chequen muy bien todo lo que compran. Porque a veces te das cuenta ya que estás en la casa y ya no tienes la posibilidad de ir a cambiarla. Entonces, eso ya es pérdida. Aquí está. Estas dos están bien. Esa no. Y compramos la caja fuerte. Esta tuvo un costo de 200 pesos. Ay, viene bien sellada también. Esta ya la saqué en uno de mis videos antes de salir de vacaciones. Creo antes, en diciembre. Y estas son así. Estas tienen su contraseña. Aquí jala el billete. Cantan. Estas son trozos de música. Se abre por aquí así. Estas están muy bonitas. Pero, pues ya no tenían casi mercancía, ¿eh? Definitivamente ya, este, esta clase de cositas fueron un hitazo. Pero, antes de terminar el año. Ahorita ya es muy poco lo que tienen en cuanto a este tipo de mercancía. Nos fuimos a San y Ye. Ahí está. Déjenme ver esta. ¿De dónde es? No, no me cambia nada. Desde aquí. Ok. Ahí está. Nos fuimos a San y Ye por la crema aclaradora. Esta me la siguen pidiendo bastante. No sé quién haya utilizado esta crema. Que creo que yo no tuve oportunidad de utilizar esta. La verdad es que mi mamá creo que sí la usó. Pero no, no le he preguntado. Denme las reseñas de esta crema, por favor. Porque es que me la piden demasiado. Cada una tuvo un costo de 20 pesos de estas cremitas. Y de estos sets, cada uno tuvo un costo de 26 pesos. Y estos los van a encontrar en San y Ye. Esto es especial para la ceja. Nos fuimos a Plaza 13. Ay, pues estaba yo en Plaza 13. Porque me fui por estas cosas. Creo que estas salieron en un video de Menari. Si no mal recuerdo. Ella sacó estas cositas. Yo la verdad es que no las había encontrado. Estas las encontré ahí gracias a ella. Y estas tuvieron un costo de. Si no mal recuerdo, 120 pesos. Que son estas bellezas. Vean, me encantaron. De verdad me encantaron cuando yo las vi. Sobre todo este color. Esta cajita de aquí fue la que me gustó. Y esta es otra. Yo me traje los cuatro colores que tenían. Porque pues tenía yo pedido de este tipo de cositas. Y yo ya no las había encontrado. Y trajimos este otro. ¿Ya vieron? Y este también me encantó. Sobre todo estos dos. No sé que tan resistentes salgan estas coletas. Este, la verdad es que no. Pues no sé que tanto salga bueno esto. Sobre todo para las que tenemos muchísimo cabello. Y que no les gusta peinarnos. Pues no sé. Cómo nos vaya con estas cosas. Pero estas las van a encontrar ahí. En Plaza 13. Y vamos a ver qué más. Mi renajo, ¿no? Que yo tengo siempre. Ya es lo último. Sí. Ya con esto terminamos los videítos. Esta vez no fueron muchos. Esta vez fue poquito. Ahí en Plaza 17. Antes de subir las escaleras eléctricas. O a un costado vender mucho moño. Yo compré todo este moño. Por todo el moño que yo les voy a enseñar de aquí. Tuvo un costo de 10 pesos. Todo el moño que va a salir de esta bolsa. Estuvo en 10 pesos. Ya sea 10 pesos el par. Ya sea 10 pesos cada uno. A mí me cargaron tres docenas de moño. Y yo pues traté de traerlas lo más surtido que se pudiera. Y estoy sacando poco a poco. Vean, este de las catarinas me encantó. Aparte está súper largote. Estos largos puedes darlos incluso hasta en 25 pesos. Vean esta belleza. También me gustó muchísimo. 10 pesos. Este guinda. 10 pesos. Hay unos que vienen con pasador. Hay unos que vienen con bola. Pero todos tuvieron un costo de 10 pesos. Este me voy sacando más. Este es otro rojo. Este es como calado. Es listón calado. Este es así. Es rosa con... No, perdón. Amarillo con azul. Ya, ayuda al tónica. Qué bárbaro. Este verde también me gustó muchísimo. Estos verdes que brillan. Digo, es que para las niñas hay todos los colores. Tienen todos los vestidos. Tienen de todo. Obviamente el blanco no te puede faltar. Es uno de los básicos. Lo que es blanco, azul y rojo. Son básicos. Este de estrellita. Este de candies. Vean qué bonitos los caramelitos. Todos estos que les estoy enseñando tuvieron un costo de 10 pesos. Todos estos, ¿eh? Este también tuvo un costo de 10 pesos. Son así. Este, vean este. También está súper bonito. 10 pesos. Este también tuvo un costo de 10 pesos. Estos son creo que para mi puesto. Yo compré dos o tres para mi puesto. Ya estaba ahí. Pues se me pegaron varias cosas. Este también tuvo un costo de 10 pesos. Son así. Estos también estuvieron en 10 pesitos. Este de estrellas. Es largo también. Son moños sencillos. Pero muy bonito. Siguen más. Este es un básico. Azul con blanco. Son básicos lo que es azul con blanco. Rojo con blanco. Este también es otro básico. Sobre todo para las escuelas. Hay muchas escuelas que manejan estos colores. 10 pesos. A ver dónde vienen todos los demás. Ok. Estos estuvieron igual en 10 pesos. Este verde igual estuvo en 10 pesos. Vean este rojo. También es básico. Estos rojos. Este creo que es este. Este ya se los había enseñado. Este es lila. Déjenme ver si ya no tengo más. Aquí está otro blanco. Estos son mariposas. Este es de Mimi. Vamos a ver acá cuál tenemos. Esta de Frozen. Igual de 10 pesos. Igual de 10 pesos. Déjenme ver. Por acá deben de salir. Estos también estuvieron en 10 pesos. Estos también. Uy no, bueno. Yo me traje todo el puesto. Y creo que hasta ahí le paramos. Terminamos con los moños. Ya si van saliendo. Pues ya se los iré enseñando. Poco a poquito. Vean. 10 pesos también. Y nos fuimos al local 31. Por más casinos. Estos casinos están con todo todavía. Son hoy. Son estos. Pero pues ya olvidémonos del sacapuntas. Definitivamente el sacapuntas ya fue. Ya no les van a llegar. Y en el momento en el que se acaben estos. Pues hasta ahí llegó todo. Porque tampoco les van a volver a llegar. Dicen que tenían 5 años. Me decían. 5 años con esto. 5 o 6 años con este producto. Y ahorita pues ya. Se les acabó. Voló de un día a otro. Entonces en el momento en el que se acaben esos casinos. Pues hasta ahí llegó todo eso. Y por último. Vamos a sacar este xilófono. Que tuvo un costo de 60 pesos. Bueno este xilófono y estas plumas. Que también las compré afuera de Plaza 18. Y tuvieron un costo de 35 pesos. Ahora si son poquitos videos. Poquitas compras. Y este xilófono estuvo en 60 pesos. Vamos a ver. Como viene esto. Uy viene grandotote. Y viene para que lo armes. Ya por ejemplo yo. Pues ya maté a la jirafa. La jirafa va aquí. Vean. Uy vean que bonito está. Es este. Déjenme ver donde vienen sus. Este es grande. Aparte lo puedes amarrar. Ah bueno ya está amarradito. Ya para que te lo lleves jalando. Vean. Súper bonito. Este estuvo en 60 pesos. Y lo van a encontrar también en el local. 31 de Plaza 17. Y ahora si. Esto es todo. Han sido videos cortitos. Creo que a ver si no me prolongué tanto hablando. Espero que les haya gustado algunas compras. Espero que les sirva. Gracias por todo el apoyo. Gracias. Ay no. Pero falta lo más importante. Bueno. Primero voy a dejar este silófono por un lado. Porque me estoy quebrando la cabeza. Y no puedo. Nos faltan los regalitos de las cajas. Eso me había olvidado. Si no. Le hago pato yo. Ok. Para la caja de novedades Lau. Se va esta docena de pulseras. ¿Se acuerdan? Que les había dicho que esta me gustaba para la caja. No sé. Me gusta para la caja. Y esta se nos va a la caja de novedades Lau. Vayan tomando nota. Y para la caja del señor Beto. Bueno. Ya. Ustedes ya saben cómo es el señor Beto. Entonces. Ay. Para la caja del señor Beto. Beto perdón. Nos la mandó. Primero dejenme. Acabo de pelear con esto. No bueno. Esta belleza. Se va para la caja del señor Beto. El señor Beto. Vean. Nada más. Qué belleza. Qué chulada. Qué bárbaro. Esta se va para la caja. También novedades la peque. Ya tengo que ir. Porque me había dicho que ya tiene cosas para la caja. Pero como yo no he tenido pedidos de ahí. Pues no he podido ir a comprar. Pero ya también ella tiene cosas para su caja. Este. Ya tengo que ir pronto a recoger todas esas cositas. Para seguir armando las cajitas. Y que vayan creciendo. Esta se va para el señor Beto. Y el señor Beto ya nos dio la buena noticia. De que quien salga ganadora con él. Él va a pagar el envío. Él se va a encargar de pagar el envío. De su propia caja. ¿Qué tal? Está súper bien. Este se va para el señor Beto. Y para el canal de mi hermano. Muchísimas gracias. También por todo el apoyo. También los sigo invitando. A que se suscriban. A que le regalen un like. Ayúdenos. Échenos la mano por ese lado. Su canal es el indiferente. Él ya puso las bases. Creo que él va a hacer 10 preguntas. Al final del año. Por todos sus videos. O sea. Todos los videos del año. Él va a sacar 10 preguntitas. Y la primer persona. Que conteste esas preguntas. Y lo ponga en los comentarios. La primera. Es la que se va a llevar. Esa caja de. El indiferente. Yo por lo tanto. Me voy a encargar. De este. Mostrar lo que él aquí pone. Metió este paquete. De 12 juegos de geometría. Este paquete completito. Se va a la caja del indiferente. ¿Qué tal? Esto está súper bien. Y yo. Pues todavía no. No este. No compro nada. Con los 200 pesos. Ahí hay 200 pesos. En caja de novedades. Que nos dieron. El favor de regalarnos. Una suscriptora. Y clienta mía. Nos regaló 200 pesos. Solamente que todavía. No meto nada. No sé. Este. Pues todavía. Están esos 200 pesos. No se nos olvidan. Esos 200 pesos. Ya veremos. Que vamos a completar con eso. Y ya se los pasaré. Yo aquí en los videitos. Ahora sí. Que tengan una excelente tarde. Un excelente. Inicio de semana. Son. Ay. Este video. ¿Qué tal? 23 minutos. Este es tiempo récord. Definitivamente. Nos vemos. Cuídense mucho. Échenle muchas. Muchas ganas. A todo. Este. Por ahí me decían que. Que no les habían resultado. Algunos negocios. ¿Saben qué pasa? Ser nuestro propio jefe. Es súper padre. Pero súper difícil. De verdad. Si piensas que ser tu propio jefe. Ya alarmaste. Y vas a vivir súper relajado. Es todo lo contrario. Cuando tú eres empleado. A ti te pagan. Este. Se venda o no se venda. Se haga o no se haga. A ti te pagan. Tú cobras un sueldo. Pero cuando eres tu propio jefe. Hay días que no cobras absolutamente nada. Hay días que no duermes absolutamente nada. Hay días incluso que te toca poner de tu bolsa. Todavía más. Porque así se trata. Eres el dueño de algo que está iniciando. Eres el motor. La cabeza de algo que está empezando. Entonces imagínate lo difícil y complicado que es. Pero no es imposible. Y es muy satisfactorio. Cuando tú vendes esto en 20 pesos. Y sabes que 10 pesos vas a ir a comprar otro. Y 10 pesitos van para tu bolsa. No saben qué bonito se siente. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye bye.